¡Ey! ¿Qué pasa panas? Un nuevo video para el canal, aquí estamos en Fall Guys Y no gente, no me he olvidado de ustedes, no he subido un video porque me da pereza No he subido un video porque tenía mucha escuela, no he subido un video por muchas razones Y tienen que entenderme la verdad, no he subido un video hace dos semanas Bueno, no importa, aquí les traigo su video y si quieren buscarme Bueno, no creo que me van a querer buscarme Bueno, si quieren encontrarme o el significado de buscarme, bueno, da igual Si quieren verme más seguido, tienen que ir a mi canal de Twitch que se llama BolitaCraftTV BolitaCraftTV, así, así, así de igual, así mismo, o sea, BolitaCraftTV Nada más, si encuentras BolitaCraftHD, BolitaCraftYT, BolitaCraft... No, eso no sirve, si quieres verme todos los días y en directo, búscame como BolitaCraftTV Bueno chicos, no los aburro más, vamos con el videito Yair es el más noob del universo Él solo tiene mil wins y yo tengo más que él Lo siento Ah, y he sido allí justo Bro, deja de vinar No, ahí nadie vino Ay, pero ahora está por lado Este man dice, ah, no, cambiemos de ruta Todas, bro, todas, qué asco de juego Había un ninja que andaba que agarraba y no lo dejaba Hay un billito, es que lo utilizaron que no me salga Me acaba de salir, pero me fui hasta abajo Me acaba de salir de nuevo, pero me mandan más abajo Bueno, última vez, si ya no No, no me empujó para nada Efe ¿Para cuándo otro torneo, Yair? ¿Para cuándo otro torneo? Ah, bueno más Es solitario, duplas, escuadrones, qué Si, ese cuadrón es a quien invitas A URUS, a mí, a ti y al amigo de URUS Y ahí ganamos todos, no mentira Hola, 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 soy Germán Bienvenido al canal de Virgen o no, 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 no Nunca me sé el rap de Germán Porque nunca lo he escuchado Solo el de Pernanfloo y el de Rubius Oh my God Yo, yo, se rapea No, mentira, es mentira Pero bueno, como lo hagas tú Como lo ves, como lo ves Sentido de la cosa, tú no lo ves Yo, 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 yo Tranquilo, yo espero aquí Eso, vení todos acá Vení, vení, vení Bro, le empujo Empujo para mí Y viene todito el mundo Que es que Que es considerado La verdad O sea, ¿por dónde? Vamos, vamos, vamos Dale, dale Llego No Mi amigo se cayó Dejale en paz Cúren Cúrate De la inocencia Maldito desgraciado Te vas a morir Eso Muérete Descalifícate rata Rata topo Vení acá Vení acá Pelotudo No Hay que ser justicia Nada, se clasificó la rata Que asco Eh, tú tienes los huevos Yo los pongo Muy buena La verdad Yair Amigo Soy Soy detectivo ¿Por qué no? Ok Tú defiende Yo robo No, no sale No, me tiré un huevo dorado acá Bro, somos el mismo equipo ¿Por qué nos quitamos Entre nosotros los huevitos? Le quité, le quité, le quité Sale, 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 sale Sale, sale Sale, sale No Entra de nuevo No, no, no Espérate No, la saco Hay que sacarlo Hay que sacarlo Espera Voy a sacarlo No, no Corre, corre, corre Yo lo que hago es molestar Tú sabes que no soy bueno jugando Bro, no puedo salir con un simple huevo Ahora que meto un huevito Ya está Hay que sacar el huevo dorado Te voy a meter Tranquila, tranquila Con cero se quedan Me cojo a todo el mundo Como la otra vez ¿Y por qué quieres eso? Eres malo ¿Por qué crees que me río? A ver Bro Lo peor es que lo coge en sal Y se da una voltereta Este niño nada que me cogió Me paso ¡Ay! Casi me botan ¡Adiós, ninja! Bueno, el estúper que está al otro lado Gana Si botamos acá todos Él gana ¡Adiós, ninja! ¡Adiós, ninja! ¡Adiós, ninja! ¡Adiós, ninja! ¡Gana, ninja! ¡Gana, ninja! No, falta el otro Ajá, claro Aquí, mi amor, adiós Ah, no, este es el que me caí mal, ahorita es que me acuerdo ¡Nos dé! Muérete, por matar a mi amigo ¡Ah, no! El que le agrado es el que está al otro lado ¡Te dejo ganar, compa Stuart! Lo dejo ganar al otro man Y luego caerá ese man Muérete Ay, aquí me muero Adiós Se ha dicho Me avisas cuando se cae el otro, ¿ok? No creo ¡No! ¡Ah! ¡Oh, sí, ostia! ¡Me siento vivo! En serio Es que yo soy hacker, amigo ¡Uuuh! ¡Sí, se cayó el otro! ¡Hostia! Sabes que salté antes Y justo me sobre... Justo... Justo me salvé ¡Ah! Muérete ¡Sí, claro, veinte ¡Sí, claro, quince! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gigi! ¡No se ha tan feliz! Great Barrigar, llena corazón contento Vamos Tengo vídeo para evento Y tengo vídeo para falda ¡Vámonos! Toma ya